Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional, y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes localizar proveedores en comercio internacional. Lo primero que te aconsejo es que definas claramente cuáles son las características de aquello que quieres comprar, es decir, definir por escrito elementos tales como especificaciones técnicas, características del producto, dimensiones, prestaciones, etc. Si no conoces en profundidad aquello que vas a comprar, te aconsejo que te informes previamente a través de webs especializadas, blogs o revistas del sector. También es conveniente que pidas ofertas a proveedores de tu país que puedes localizar a través de buscadores o bien a través de directorios de empresa. No obstante, te recomiendo que no solamente analices las ofertas de proveedores locales, ya que aunque la distribución será más simple y rápida, seguramente los precios sean mayores que otros proveedores de ámbito internacional. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo localizo a proveedores internacionales? Pues bien, en primer lugar puedes utilizar búsquedas directas a través de Google, esa búsqueda la puedes hacer en español o en inglés. En segundo lugar, puedes analizar la oferta en plataformas comerciales como Tmall o Made in China, sobre todo si estás buscando tecnología o productos electrónicos. En tercer lugar, te recomiendo consultar a través de redes sociales como LinkedIn o grupos temáticos de Facebook, donde puedes localizar a expertos o vendedores de ese producto en diferentes países. Igualmente, puedes consultar a técnicos de organismos de promoción del comercio internacional de tu país, que generalmente tendrán experiencia o contactos en otros países y puede que te den información de aquello que vas buscando de forma gratuita. También puedes consultar revistas, blogs o webs especializadas en diferentes países. Una vez realizada la búsqueda y contactados los proveedores, te aconsejo evaluar de ellos una serie de elementos como la rapidez y claridad de su respuesta, la fiabilidad de la empresa en base a certificaciones, historial de ventas a clientes internacionales y, por supuesto, la propuesta que te realicen, teniendo en cuenta precio, cantidades, pero también fórmula de transporte y pago. Si es posible, antes del pedido, realiza un pequeño pedido de prueba para evaluar la calidad y la rapidez de tu nuevo proveedor y, si es posible, antes de realizar un pedido importante, realiza una investigación de este proveedor a través del organismo de promoción de comercio internacional de tu país o bien de entidades bancarias. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.